El reto al que nos enfrentamos en la actualidad es la falta de protección en trabajadores de servicios de salud que reciben pacientes con síntomas de COVID-19. La falta de solución ante este problema estaría ocasionando la infección del personal de hospitales que están en contacto con pacientes potencialmente infectados y reduciría las capacidades de atención en los centros de salud. El resultado esperado es evitar los contagios de personal que están en contacto con enfermos. La careta de protección facial será requerida en las fases 2 y 3 de la propagación del virus, protección de ojos, nariz y boca. La careta de protección facial está compuesta por cuatro piezas de estireno y una película de seguridad. El proceso es el trazo, corte, perforado y ensamble.